Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con más información. Ya vemos en imagen a nuestra compañera Marisa Suárez, que está en la puerta del Hospital de Niños, porque en horas de la tarde, hace instantes nada más, se vivieron momentos de tensión, con disturbios en este nosocomio, con personas que van a solicitar asistencia y tienen ciertos inconvenientes por falta de médicos, por falta de personal de salud. Ya lo habíamos reflejado en esta semana, cuando hubo un corte de tránsito de una mamá y de otra señora que habían denunciado que no querían atender a su hijo. Y esto parece que continúa así. Vamos a recibir entonces a Marisa, tomamos contacto con vos para que nos comentes más acerca de esta situación. Marisa, buenas noches. Gracias para Cecilia, para todos los compañeros y los televidentes. Y es tal cual, parece que la historia se repite en el hospital, lamentablemente, en la guardia del Hospital de Niños, donde obviamente la familia, en medio de la desesperación por la atención de sus niños, algunos que ya están internados, otros que intentan que sean internados, recién ingresaba la mamá que conversó con nosotros anteriormente en la semana, porque logró que se une en este internado, pero me contaba que la atención también sigue siendo un poco deficiente. Ahora vemos también cómo ha llegado más efectivos policiales. Estamos viendo en estos momentos y precisos instantes cómo está llegando infantería a la puerta de la emergencia del Hospital de Niños. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Cecilio, temprano hubo problemas, pero hubo disturbios. ¿Por qué? Esto nos va a contar un abuelo, que fue, en este caso, quien vivió esta situación con su nuera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Su nombre? Sergio Flores. Sergio, ¿qué pasó hoy? Bueno, esto viene de una situación, en mi caso particular, desde el martes 13 a la tarde, que se interna mi nieto de cuatro meses con un cuadro de bronquiolitis. Uno entiende cuál es la situación del cuadro de bronquiolitis. Puede tener altibajo, puede poder estar estable, puede tener dificultad respiratoria, cuadro febril, todo normal. El miércoles pasa a la sala 1, cama 15. El miércoles de la noche se descompensa, ya con un paro de citas, que acá no permitían ni trabajar a los médicos, y ellos seguían de paro. El niño, descompensado, no saturaba bien, cianótico, y de la guardia no querían subir. ¿Por qué? Según ellos, por el paro, o si no, porque dicen que no se llevan, si ellos suben, a veces van a tener problemas con el médico de la sala. En definitiva, la enfermera le colocó una cánula nasal, lo atendió, saturó normal, se bajó la fiebre. Definitivamente, todo por atención de la enfermera, con la colaboración de la madre. O sea, aparte de atender al niño, la madre tiene que hacer de auxiliar de enfermería, porque acá los médicos brillan por su ausencia. Hoy, nuevamente el bebé, mal, pero mal, saturando mal, por abajo de los 50, porque el chiquito ya cianótico completo y movía los bracitos, como pidiendo aire. La enfermera le decía, tenés que esperar que venga el médico. Tenés que esperar que venga el médico, tenés que esperar que venga el médico. Si llamó cuatro veces a la guardia y nadie subía. Tuvo que salir mi nuera de la sala y pasar un mensaje de texto a nosotros, por favor, pidan un médico. Porque no los dejan ingresar con sus celulares. No, tampoco los dejan utilizar el celular. Motivo por el cual todo el mundo, yo, todos, nos acercamos a gritar, manden médico, envíen el médico, el chiquito está grave, tiene cuatro meses. Entonces, el personal de guardia de seguridad contestó que no puede, ellos no están para pedir médico, ellos están para controlar que pasen o no las personas. Esa fue la respuesta. O sea que deberían educar un poco a este personal de seguridad porque después se generó un tumulto y salieron a pegar a las mujeres. Se generó el tumulto de manera tal que llegó, como usted puede ver recién la policía, ahora está la infantería, o sea que el hospital tiene más policía que el penal de Villarquiza, más o menos, como para que te des cuenta que es irrisorio. O sea, hay que... esta gente viene a pegar. Acá hay papás y cada uno de todas estas personas que vos podés ver tiene historia de vida. Tienen hijo enfermo. Nos vamos a mover porque nuestro camarógrafo también le está moviéndose para mostrar las imágenes en estos momentos. Y hay otro papá. Sergio, te vamos a dejar un retiro en stand-by, porque vos también tenés un caso particular y estás muy preocupado y angustiado. Sí, bueno, Nahuel Coronel me llamo yo. Y nosotros ingresamos el día domingo con mi hija. Bueno, le hacen la placa, le hacen la atención. Y mi hija estaba en un cuadro de bronquiolitis obstructiva. Y mi hija, a pesar de su cuadro, que es un cuadro delicado, mi hija no recibió ningún tipo de antibiótico en 24 horas. Y a causa de eso, mi hija empeoró su cuadro y necesitaba... ya necesitaba oxígeno y está con neumonía bilateral. Está entubada ahora en terapia intensiva. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Mi hija tiene un año y cuatro meses. Y la descuidaron completamente aquí en el hospital de niños, en la sala 7. En la sala 7. No sé quién será encargado de la sala 7, pero recalco que en la sala 7 la descuidaron a mi hija, la enfermera y la doctora de la sala 7. ¿Vos crees que si realmente le hubieran atendido como correspondía a tu hija, hoy no estaría entubada? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si a mi hija le daban la medicación y los antibióticos que ella necesitaba, mi hija hoy no estaba en la situación que hoy está. También quiero recalcar, porque hay que recalcar también algo bueno, la atención de la enfermera y doctora de terapia intermedia. Y hoy mi hija se encuentra en terapia intensiva. Y también quiero agradecer la atención que están atentos y haciendo todo para que mi hija salga adelante. Y bueno, nosotros estamos en manos de Dios y pidiendo a Dios por la vida de mi hija. También quiero invitar a la gente, porque todas las noches estamos, a las 10 de la noche estamos orando y pidiendo por la vida de los niños que están acá, pidiéndole a Dios, porque nosotros creemos en un Dios de vida, un Dios vivo. Y estamos orando todas las noches, a las 10 de la noche, pidiendo por los niños y por la vida de mi hija también. Nahuel, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sergio, usted tiene una particularidad. Usted pertenece al sistema de salud. Así es. Soy supervisor de agentes sanitarias. ¿Te molesta esta situación? Mucho. La angustia. Y encima... Encima que se genera el tumulto, la policía subió a sacarla a la madre. La bajaron a la madre para decirle que iba a tener una denuncia en una fiscalía y lo dejaron al bebé solo. O sea, ¿qué clase de gente puede llegar a tener acá? O con autoridades, porque realmente no sé si son pobres mentalmente. Yo creo que eso en edad no se recuperan. Cuando son pobres mentalmente ya uno puede... ¿Cómo puede venir oficiales acá a buscar a la madre cuando estaba con el bebé recién en el cuadro de todo lo que había pasado? ¿Querían que paguen y que se hagan cargo del vidrio roto? Yo creo que el tumulto del vidrio sería lo de menos. El problema es cómo la va a sacar a la mamá de la sala, traerla como detenida hasta aquí abajo para explicarle que le van a hacer un sumario. ¿Qué tiene que ver ella si ella estaba con el bebé? O sea, es lamentable. Yo no estoy en contra del ministerio. Pero sí molesta que siendo yo personal, saludo, hay gente que suceda esto. ¿Alguna vez te llamaron para decirte que necesitas ayuda del ministerio? Del ministerio me llamó el señor ministro, ahora porque yo me comuniqué con el ministro. Y me gustaría decirle, porque el miércoles estaba toda la gente de cita acá, que tampoco, a pesar del paro, tampoco dejan trabajar. Al doctor Nassif, que es el que tiene la cargo de la sala 1, que tiene un juramento, más allá de que sea gremio y le paguen poco, y si le pagan poco que vaya y trabaje particular. O que no se haga el pesado, como hablaba el miércoles ahí, hablaban, trataban de negro y todo eso. Cuando quiera el doctor Nassif, yo no tengo problema de hablar con él y explicarle cuál es la situación. Acá hay historia de vida, acá hay personas, acá hay niños. La única persona que habló conmigo, y le agradezco, es el doctor Medina Ruiz. Después, nadie más. Y esta gente hay que educarla, lamentablemente. Gracias, Sergio. Bueno, Marisa, escuchamos, queríamos tener en claro también esta cuestión. Se ve que también dentro de lo que es esta situación que se vive por la tensión, está la parte gremial, está la parte política, que se inmiscuye en un tema sanitario que no debería suceder. Pero bueno, ¿pudiste hablar con las autoridades del nosocomio? ¿Dijeron algo? ¿Hay alguna explicación? No, voy a intentar ahora, si ustedes quieren, a ver si podemos dar con alguna de las autoridades para ver si también tienen algo para decir en cuanto a estas situaciones y para ver si también pueden darle alguna solución pronta a los papás y a los abuelos de los niños que están o que necesitan ser internados o por lo menos ser revisados. Vamos a intentarlo. Sí, principalmente, sobre todo, para saber cuál es el estado de situación, ¿no? Qué cantidad de médicos hay en las guardias, qué cantidad de personal de salud está disponible para la atención de estas familias. Porque desde el gremio de citas, que son generalmente los que llevan adelante las medidas de fuerza, porque hay connivencia de los otros gremios con el gobierno de la provincia, sabemos que es así, y no es en defensa de citas ni nada de esto, pero sabemos que ellos vienen denunciando hace tiempo que hay falta de personal de salud y que esto a la larga iba a perjudicar a la atención en el hospital, ¿sí? Y vemos que acá se está dando. Exactamente, ya lamentablemente está pasando lo que se había anticipado y lo que muchos no queremos que suceda, porque los hospitales públicos son los lugares donde muchísimos tucumanos que no cuentan con obra social o con algún beneficio de obra social pueden acudir más que a estos hospitales, ¿no? Entonces sería bueno poder darles una solución y una tranquilidad de saber que cuando vienen a buscar auxilio lo van a conseguir. Vamos a quedar pendientes entonces, Marisa, si encontrás la palabra de alguna autoridad para saber qué es lo que sucede y cómo se va a desarrollar la situación en el hospital de niños. En nombre y en memoria de mi abuelo, que ha sido médico y que ha trabajado en el sistema de salud, no voy a generalizar con todos los profesionales, pero sí déjame aclarar que la situación en la que se encuentra en estos momentos muchos de los médicos es lamentable. Cobren mucho, cobren poco, les guste lo que hagan o no les guste, quieran tener cada vez más. Eso es aparte de la profesión que han elegido, el juramento que han hecho y a lo cual deberían dedicarse, que es abocarse a pensar en que están salvando una vida o que está en juego una vida. El comercio que hay en torno a esta profesión se ha vuelto muy notorio y lo he tenido que padecer durante todo este año personalmente con situaciones familiares, pero también lo vemos en cuestiones como estas donde se agrava aún más todavía teniendo en cuenta que se trata de niños. Bueno Marisa, estamos en contacto, cualquier novedad nos llamás para hacer, bueno si hay alguien del hospital que quiera dar la versión oficial, la voz oficial, así tengamos las dos campanas, sería muy pero muy interesante. Gracias. Muy bien, lo intentamos, a ustedes gracias. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a tomar contacto nuevamente con nuestra compañera Marisa Suárez en estos últimos minutitos que nos quedan para saber, bueno, qué novedades hay en torno a los disturbios del hospital de niños. Te escuchamos Marisa. Bueno, muchas gracias chicos y en este caso hemos logrado hablar telefónicamente con la directora, la doctora Alavarse, quien es la directora del hospital, quien no se encuentra en el lugar por cuestiones familiares también de salud. Nos pidió que hablamos con la seguridad de este hospital, que justamente no está ahora en la puerta, estaba recién. Es una mujer rubia, la seguridad privada, que muy groseramente no nos quería ni atender, no nos quería abrir la puerta para poder decirle que la directora nos pedía que hablemos con alguno de los médicos que están en atención en estos momentos. Tuve que mostrarle el teléfono a través del vidrio para que vea que estaba en comunicación con la directora y allá al fondo la pueden ver porque la verdad que es muy atrevida, muy grosera y hoy podemos entender, chicos, también la reacción de toda esta gente que está afuera. Son muy mal educados a la hora de contestar. Salió porque cuando vio que estaba en comunicación telefónica con la directora porque vio a través del vidrio, me dijo, ya consulto, ¿qué es lo que querés? La directora nos pide que hablemos con alguno de los médicos. Se metió, esperó unos segundos, salió y me dijo, ningún médico puede hablar con vos y la única médica que está, está haciendo rondas, ahora no los puede atender. Pero entonces, la esperamos, es lo único que te puedo decir. Y me cerró la puerta en la cara. Esa es la guardia que atiende a padres desesperados, a padres angustiados, que vemos aquí, todo el tiempo esperando. Ese es el trato que lo he vivido en carne propia por parte de la guardia privada de seguridad de este hospital. No es un dato menor, chicos, porque no pueden tratar a la gente. Esta mujer, esa mujer que ven ahí, es la que trata mal a la gente cuando se le consulta algo. No pueden poner a una persona de esa forma a atender a las personas. Que vayan en un grado de nerviosismo importante. Bueno, vamos a seguramente ampliar en las redes sociales de nuestro canal esta situación. Estamos ya cortos de tiempo sobre el final, estamos excedidos. Pero bueno, como para que las autoridades sepan también el problema que se plantea, que acá lo que queremos mostrar, lo que queremos tratar de llevar adelante, es que la atención sea mejor. Que la atención, sobre todo para aquellas personas que necesitan atención médica, que son los niños, pueda llevarse a cabo. Gracias. A ustedes, chicos, hasta luego, que así sea. Muy bien, así despedimos a Marisa Suárez, junto a Isabel Cisneros, en la Cámara.